Yo creo que Huáscar es un tipo de avanzada que nació en el estado de Zulia, ¿verdad? Y que pudo haber nacido en Inglaterra y ya tuviese tres Grammys. Nunca sabemos a dónde nos va a llevar, pero siempre confiamos de alguna manera en su intuición musical. Y lo fantástico de trabajar con él en estos proyectos es que nos lleva por un viaje que desconocemos por completo. Aquí estamos todos reinventándonos. Desde luego que eso tiene mil ideas, pues, con video, con teatro, con música, arreglo, bien volado, pues. Es un músico al cual admiro y que hace un trabajo increíble y estar ahí. Significa para nosotros una evolución, un crecimiento. Para mí lo más valioso que tiene Huáscar es que él ha podido hacer una fusión interesante entre la música académica y la música popular. Yo creo que eso es lo que lo distingue a él. Esos son dos mundos muy complejos y tratar de unirlos siempre se corre en grandes riesgos. El tema que más me gusta, sin duda, es el bojero de Ravel. Tiene unos matices que son él particularmente. Cómo piensa él, cómo siente la música. Y creo que no es ni siquiera para nada ninguna irreverencia, ¿no? Sino es que simplemente es como él interpreta al bolero de Ravel. Viniendo de la escuela clásica, pero desarrollando su raíz popular. Una frase que defina al maestro Huáscar Barrada. Mira, artista completo. Valiente. Se me viene a la mente, por ejemplo, ingenioso. Incansable. Armonía. Una palabra... Está complicado. Muy original. Huáscar es talento. Es un tipo académico. Una palabra que describa a Huáscar. ¿Músico? No. era. maximum. La palabra. Actuí. Chau. La palabra. Tres blonde. Mira. Mira. Espera. Mira. Hola. Mira. Mira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!